Un joven fue herido de bala en el suroeste de Guayaquil la madrugada de este martes. Según las versiones de los testigos, se trataría de un ajuste de cuentas por la venta de droga. Sucedió la madrugada de este martes 5 de abril en la 44 de la P, suburbio de Guayaquil. A bordo de una trisimoto llegaron dos tipos armados, quienes dispararon contra un joven de 22 años de edad, quien se dedicaba a la venta de droga en el sector. Uno de los vecinos, quien escuchó las detonaciones, habló con nosotros. Iba a comprar camarón antes de la madrugada y la balacera. Tuve que guardarme y no comprar nada. ¿Qué impacto escuchó? Como seis. Se fue y no sé a dónde habrá caído. El hombre recibió seis impactos de bala y logró caminar dos cuadras más adelante, donde residía. Allí cayó en la calzada y fue llevado por sus familiares hasta un centro de salud, donde su pronóstico es reservado. La policía, a través de su departamento de criminalística, se hizo presente. Levantó los indicios balísticos y de igual forma, acordeó el área. Además, recabó información de quienes fueron testigos de este hecho. Y hoy están recabando las cintas de las cámaras de seguridad instaladas en las viviendas del sector. Con el fin de dar con el paradero de los causantes de este nuevo hecho violento. Informó Carlos Julio Gurumendi. Gracias por ver el video.